El día de hoy justamente, Danico nos invita a la finca, y pues qué sorpresa, unos gallazos de primera, con mi amigo hormiga, sabe que cocinamos pero sabros y sismos, dijo mi amigo hormiga, échale, vámosle, entonces aquí estamos, ahora sí, vamos a ver, y acá está justamente la olla que ya mismo hierve, y vamos a desprezar, ahí va mi amigo hormiga, estamos ya sacando sus presas, estas presas pero grandototas, échale, échale mi amigo hormiga, a todo dar, porque esto necesitamos para la merienda ya, que estén, pero ya sabes, le chupo hace los dedos, bueno, llegó la hora ya de echarle otras presas a la olla, y la olla está hirviendo, acá en esta olla van los dos gallos jóvenes, y mi amigo hormiguita va a mandar el gallo veterano allá en la y la olla pequeñito, confíes a mi amiga hormiga, si era pegante, salió más bien, más duras. Estas presotas, ahora sí, le vamos a poner a cocinar en la joyrata, ya está. ¿Están rápido? muy bien vamos a hacer un exquisito caldo casi no lleva la olla ahora si a poner más leña allí a cocinar se ha dicho y acá está justamente ya esta ollada de yucas con esto va a ser los gallos están a todo cocinar pero falta todavía un poco de cocinar y ponemos tapando que siga cocinándose entonces está todo listo casi ya esperamos que cocinen para la merienda madre bendita me encargaron del caldo y fui dejando hacer deporte como vengo y nadie ha tocado la olla nadie ha venido a darme botando siquiera las cebollitas o si botarían algo no se han botado unos videitos creo que no se han botado unos tallarines pero ahorita se traigo a botar voy a poner estas cebollitas estos ajitos y listo pegar una revolverita y esperar hasta que esté listo como ya van hirviendo si quieren dos horas estos están un poco medio viejos están medio duros pero después de un momentito ya ya mismo han de estar a que sigan hirviendo eso ahí sí bueno llegó la hora de sacar los gallos ahora sí mi amigo encargas de una olla y yo me voy con la otra olla vamos por acá nos vemos nos vemos hasta la próxima voy a traer la olla de yucas también está mi hormiguita corre corre entonces tenemos acá tres gallos un gallo veterano dos gallos medios jóvenes acá ya transformados en caldo justamente viene mi amigo hormiguita con la olla de yucas cuidado entonces ahora sí tenemos el condimento especial tenemos el condimento especial y la cuchara vamos a hacer una cucharita para menear y a servir nos ha dicho acá tenemos nuestros montecitos y listos a ver amiga preste la cuchara nosotros a nosotros nos dijeron preparen unos gallos dije muy bien no hay ningún problema venga para acá y estos gallos se convirtieron en esta riquísima comida en este riquísimo caldo acá también muy bien entonces como don valentín si sabe preparar un caldito de de gallo eso mire como queda ahora sí mi amigo hormiga tenemos que dar de comer para toda la gente que está asomándose acá ya y van a probar la sazón de don valentín ahora sí tenemos acá eso a ver justo ahí justo ahí a ver Danico nos invitó y el primer plato es para él ahí tienen las yucas pueden coger una tajita de yucas aquí van llegando y cogiendo una tajita de yucas como les gusten las yucas belleza a ver siguiente hoy nos tocó darle de comer con mi amigo hormiguita nuestro sazón como les dije a toda esta gente lo que son las mujeres acá también los los hombres vayan cogiendo su yucita y retirando su caldito y ya listo así es que venga niña dale su cucharita otro plato vamos a servir una presita más o menos que se salga del plato a ver mi amigo Fausto acá hay para dos para dos para dos personas acá en el campo nosotros así comemos nosotros nos acomodamos o nos arreglamos a como nos podamos según nuestro estómago acá piden dos estómagos en esta olla y se va también exactamente tengo usted siguiente siguiente creo que nosotros nos vamos a pasar a despedir vamos a quedar disfrutando de estos hermosismos y sabrosos gallos al estilo y la preparación de don valentín y mi amigo hormiguita siguiente la doña delfina también está por acá quiere quiere saborear el la sazón de don valentín caldo como es caldo litre de ese caldo vamos a probar por primera vez eso mi amigo también está acá estaba del pintor mi amigo por allá estaba un trabajo espectacular y está recién llegando acá dará una cuchera coja la yuca es ahí y bueno mis amigos nosotros nos quedamos tengo un arduo trabajo acá de servir a toda esta gente que está con deseo de probar la sazón de don valentín hasta pronto mis amigos hasta la próxima las tiras mi amigo hormiguita chao que y y y y